Gracias a Dios. Hermano, que el Señor me lo bendiga. Primeramente le quiero dar las gracias a Dios y después a los pastores, Amos Loebino, Emi Pérez. Primeramente, ellos han sido más que amigos, más que todos, han sido familia, lo considero familia. Y les doy las gracias porque aunque cuando yo estaba en el mundo siempre me saludaban, me daban de comer, lo que sea, y siempre lo principal, me concedaban y siempre expresaron su amor. Nada más conmigo, por mi familia completa. Y, como dijo Madre, es duro en estos días, más en estos días, encontrar una pareja que vienen el primer amor, primero a Dios y después a la congregación. Y de parte de mi corazón, quiero dar las gracias a los dos por todo lo que me ha hecho en mi vida because you guys have been a great influence not only in my life, but I know each of the one of everybody else's life is here. And it said, I just want to read a little poem. It's going to be in English. I was falling and falling further down the hole and I thought I would never make it out of all. Until I met you both, you've helped me out through my trials and tribulations. I thank you both for helping me walk in the path of salvation. You've helped me through my toughest times and yet still managed to help others and yourself. Without the help from both of you guys, I know I'd go back into the hole I thought I belonged. I want you to think. I want to thank you, Manuel and Iñi Pérez for showing your love to me. I've always considered you guys as family. You've opened the doors to your home and taken care of me and my family and especially me and my brother like parents would do for their children. I hope to share many more memories and experiences with you guys. And this is my appreciation to you guys. And I hope that this is just the beginning of many more years and memories that we're going to share as a family and as a embrace. Thank you guys. Gracias, querido. Hallelujah. Salve to Dios. Gracias al Padre y al Espíritu Santo. Hallelujah. Dios. Y muchos ya saben mis testimonios. Hallelujah. Santo. Pero para que ellos no he escuchado, solamente quiero decir una parte. Hallelujah. Santo. Una noche, hallelujah, estaba sentado, cansado ya. De vivir, hallelujah, de las cargas del pecado. Hallelujah. Santo, cansado ya de todo. Un joven que quería quitar su vida. Un joven que, hallelujah, santo, quería, hallelujah, dejar todo porque ya no era mi respuesta. Hallelujah. Hallelujah. Santo. Y eso es que yo sabía la verdad, que Jesucristo vive. Pero una noche me acuerdo, hallelujah, y llegó este testimonio conmigo por toda mi vida. Hallelujah. Una noche, sentado en mi cama, miré hacia arriba, le dije, Dios, si tú tienes algo para mí, si tú me amas, tú harás conmigo como tú hiciste con el profeta Samuel. Tú me harás vivir en tu templo. Hallelujah. Y, hallelujah, santo, algo de mis pastores que, hallelujah, siempre me impactan. Pero no existe algo que esta mujer y yo en casa y somos como los hijos en ese lugar. Hallelujah. Hallelujah. Y, hallelujah, santo, llega el momento donde Manuel ha tenido que gritarme a mí y a mí y a mí y a mí también. Hallelujah. Me ha tenido que el cuerpo, el espero, por el brazo en decirnos cómo es, cómo es de tal tiene que hacer, a sentir el olor. Hallelujah, santo, a ver mis pastores llorar, a ver si, hallelujah, me ha tocado. Hallelujah, santo, porque no es fácil para ellos. Hallelujah, no es fácil cuando, hallelujah, santo, cuando, hallelujah, tienen tanta carga, del trabajo, de la iglesia, hallelujah. Y Samuel y yo, hallelujah, siempre tratemos, hallelujah, santo, a darle esa risa a ellos. Dale, hallelujah, santo, esos consejos. Siempre dale, dice, hallelujah, santo, esa razón para reír y dar gracia a Dios en el control y a la vida, hallelujah, santo, durante todas las pruebas que hemos pasado, hallelujah. Y, hallelujah, santo, lo agradezco mucho a ellos y a Samuel porque, hallelujah, ellos me han aceptado en su casa como una familia. Sabemos que, hallelujah, mi abuelo era pastor pero ya pasó y seguimos la vida. Yo no puedo aguantar con mi abuelo, ya hizo su trabajo. Ahora mi pastor, Emanuel, y me unitério. Y yo tengo que, hallelujah, llorarlo, hallelujah, santo. Y no puede ayudar a lo mejor a mi abuelo como, hallelujah, lo estoy ayudando a ellos pero, hallelujah, santo, lo hago de corazón. Hallelujah. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia con ellos. Siempre tenemos una memoria con ellos, hallelujah, santo. Y que me quiere saber algo, iglesia, vamos a seguir creciendo con ellos, hallelujah. Vamos a seguir apoyando, hallelujah, a ellos. Y como el pastor dijo una vez, unos tendrán que ir lejos, otros tendrán que ir a otros lugares para hacer la voluntad de Dios. Porque, hallelujah, no va a dejar lo negativo. Si otros van a ir porque, hallelujah, santo, no pueden soportar el consejo del pastor, allá ellos con el Señor, hallelujah. Pero estoy hablando de ellos que tienen propósito en su vida. Tendrán que ir, hallelujah, santo, pero aunque ellos están allá lejos, hallelujah, santo, espero que siempre les recuerden de sus pastores, hallelujah. Y en este momento, hallelujah, sé que hemos pedido que el pastor bajara, pero esta última vez quiero que pase por un momento, hallelujah. y yo voy a llamar que todas las damas se pongan en pie si pueden, por favor, hallelujah, pero permanente que el pastor pase primeramente, hallelujah, el pastor que baja por favor, hallelujah. Y queremos, hallelujah, santo, dar un abrazo de amor, hallelujah. Yo voy a pedir que todas las damas que pasen, hallelujah, santo, pero un abrazo de corazón, hallelujah, un abrazo de agradecimiento, hallelujah, Dios, un abrazo, para que ellos puedan seguir hacia adelante en este camino, hallelujah, porque, hallelujah, santo, no es fácil, hallelujah, santo, Dios, que el Señor siga bendiciendo a ellos su vida, hallelujah, no podrían tener hijos, pero tienen más que, hallelujah, y detienen a la nación completa, hallelujah, este lugar, este es un pueblo que, hallelujah, somos como sus hijos, hallelujah, santo, Dios. Gloria, tu nombre, he visto, hallelujah, santo, va a pedir que los caballeros pongan en el pie, hallelujah, santo, que por favor pasen hacia adelante, hallelujah, Dios, también, los caballeros pasen, hallelujah, santo, que damos a dar, hallelujah, santo, ese abrazo, todos los caballeros que pongan en el pie, hallelujah, que pasen, por favor, hallelujah, santo, ". Santo tú eres Cristo, aleluya, poderoso es tu nombre Dios, aleluya, santo, te damos gracias Padre y Espíritu Santo, Dios por nuestros pecadores, aleluya Dios, gracias, aleluya, santo, aleluya, gloria, 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 aleluya, santo Dios, alabanza tu nombre Cristo, aleluya, alabanza tu nombre, gloria, tu nombre Cristo, aleluya, santo, te damos gracias Padre y Espíritu Santo, Dios, aleluya, tú eres tan santo y tan precioso, mi Dios, gloria, tu nombre Cristo, alabanza tu nombre, que aleluya los jóvenes que pongan el pie, por favor, aleluya, y que los acompañaren con los niños, aleluya, busca a los niños, aleluya, santo, gloria, tu nombre Cristo de la gloria, aleluya, santo, eres tu nombre, aleluya, Dios, gracias Padre para nuestros pecadores, aleluya, gracias Padre para nuestros pecadores, aleluya, gracias Padre para nuestros pecadores, aleluya, alabanza tu nombre Cristo de la gloria, aleluya, santo de tu nombre Cristo, gracias Padre, gracias Padre para nuestros pecadores, aleluya, aleluya, santo Dios, te damos gracias, aleluya, santo Jesús Cristo de la gloria, alabanza tu nombre Dios, aleluya, gloria, tu nombre Cristo de la gloria, aleluya, santo, 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 santo de tu nombre Dios, aleluya, alabanza tu nombre Cristo, aleluya, sigue dando gracias a Dios, aleluya, santo Dios, tú eres grande Cristo, aleluya, santo, alabanza Cristo, aleluya, te damos gracias Jehová, te damos gracias Jehová, aleluya, Jesucristo, te damos gracias, aleluya, Dios, te damos gracias Padre y Espíritu Santo, Dios, porque tú eres tan fuerte, tan grande y tan precioso, aleluya, Dios.